Música bueno seguimos aquí en casa de carmelo o su ex casa más bien dicho porque ahora pues sólo va a quedar lo que es el muy fulón pues la misión es destruir toda la casa que pasó a sacar en sí que le trae ganas qué pasó con las garen porque te trae miranda una cosa aquí ve aquí bueno muchachos cuénteme esteban qué piensa usted de todo esto que está pasando aquí porque esto es como por rato me descontrolan no quieren trabajar y más la cara volando si la cara es muy atrevida o decir algo mire la cara con usted no ya no nunca me ha dado ni me va a dar vamos a quitar todos estos palos vamos a quitar estos palos vamos a ver los que podamos quitar los clavos lo vamos a quitar para ir aclarando por ahí fuera de cámara estuve picando leña por ahí tenemos la leña por ahí tenemos el moto que esteban estuvo picando pero igual yo también jamás había visto una cuchumba en triángulo para que estéran detrás del moto para la gasolina por cualquier cosa bueno karen que le parece el trabajo que está desempeñando aquí pues importa en serio en serio quería que te chupara esto para lamentar la plata esta bien entonces mire Ramón acaba de hacer caída y me quebró el joco ve a la gran puchica Karen en serio voy a tapar la menta de placa en serio y ahí no te vas a bajar pando una menta de herida y si ha caído pues tuardo o la Karen ayer que fui a dejar a la Karen ah en serio usted fue a dejar Karen no tenía ni agarrarme de este bolado porque yo porque los pies los llevas a volar ah si imagínese alguien que me le explique que estos bolados para poner los pies y que ella le agarraje de aquí quería nooo voy a hacer un ejemplo que posición iría a la Karen yo iba poniendo los pies aquí y como es bien aguado entonces este está flojo mire los pies volando me salen por ahí como después regresaste a traerlo Karen usted anda bien atrevida conmigo me ando ofendiendo fíjese que ofensa le dio ahí está con la cárcel usted como me dijo que regresaste a traerlo la boquita dígalo aquí ando la Karen ya es de escuardo que quede claro vamos a aclarar eso o no lo vamos a aclarar mire ahorita vamos a aclarar esto primero y ya después vamos a ver eso porque yo este bolado ahorita lo aclaro rapidito vamos a ver vamos a quitar toda esta basura que dijeron por aquí sube 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 el no quería de qué ramón estábamos cosas privadas pero aquí nada hay cosas privadas mira por la cosa es que déjame bajar la lucha si oigan hablanos con estao como el estado ando conmigo que sube hasta allá mentira mentira amor de lejos felices los cuatro esta Karen Karen vení Vos decís que tenés novio en San Salvador Y que de aquí lo dejó porque el hundaba con el otro que era el mero mero Decime conciencia hija Así se te va a ver algún día la panza Muy pronto Otra vez Porque esta salió negativa Déjame Ya le vamos a ir a Eri que se ponga las filas Y que? Pero por algo no es río Un familiar popo Porque ahora Como que no va Pues si claro Me tengo un familiar ahí allá que se llame un apellido mío De apellido mío Si existe el novio que tenés en San Salvador o no? Sinceramente como mujer que sos No prometes que lo vas a presentar Lo vas a presentar Por lo menos una foto No tiene fotos de él va a decir No tengo fotos Deja a poner Que te comunicas Con que te comunicas Whatsapp mi amor y estás ahí Yo quiero ver el mensaje Al Whatsapp le dijo entonces Whatsapp mi amor te amo Ya sabes Como se llama tu novio? Solo hacía el nombre Solo hacía el nombre Solo hacía el nombre De decir De poder decir el nombre si puedes Que no lo quieras decir Dímelo Solo hacía el nombre Solo hacía el apellido Solo hacía el nombre Solo hacía el apellido Que estaba diciendo que lo chupeteara Estuardo El tenía a su novia El dijo Yo no tengo a la Clari No tengo a su novia 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 Enfermo Estuardo tiene novia Yo tengo a su novia Entonces entre ustedes no hay nada Pero si le gritamos besos bien se lo pueden dar Que duro sea con tus pompis hoy dale Bueno vamos a seguir aquí aclarando Para que este este va con Juan Gabriel también Tiene Han trabajado La cipota con más calmada que ven son las más tremendas Yo por ejemplo la Andrea puede ver calmada O a ver como será Oigan 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 No yo digo como Juan dice Yo lo he dicho a la cipota Yo no he dicho que la Andrea es calmada Pero aquí la más calmada se ve es la Andrea o no No Ah si Judilla Judilla te Y yo yo soy la más calmada Ah si Ella es calmada Es bromista y alegre Pero no es Yo es bromista y todo Yo es calmada Por eso y que estamos hablando de calmada o de que pues No pude a Juan unico con vos hijos y yo y la caro De que de chavetada o de que De chavetada y solo hablamos con De chavetada o yo De chavetada Mira esto es otro aspecto Dice ella Y que están locos Como dicen No No Así están diciendo Es directo uno Locos en buen sentido Por Ramón Porque nosotros aquí en el Salvador loco les dijimos a ellos todos en buena onda Un relajo Un relajo Un relajo El relajo yo lo conozco para la comida Un relajo Un relajo Nosotros somos las más calmadas Sí Dicen que dijo No relajan Mucha más está la otra casa pues Bien, ya la vamos a botar. Ya pues bien, Estuardo, yo creo que vamos a botar la casa. Bien, ya esto ya casi lo terminamos. ¿Botemos? ¿He volado ya, hombre? No, es que... ¿Por qué la me quito? ¿Por qué, Esteban? ¿Y ahí viene Carmelo? ¿Va Carmelo que vamos a botar a la casa? No, no la botemos, hombre. ¿Por qué no quieres que la botemos, pues? ¿Por qué no quieres que la botemos? Es que... ¿Qué pasa, Estuardo? Es que te voy a dar la ronda, ahora si te vas a botar la venida, hombre. No es mentira, joder, hombre. Es que está bien bonita, bien fuerte, hombre. Pero eso, pero Mencho ya se va a ir para otro lugar. No, por eso. Pero Mencho me la puede prestar a mí o algo así. ¿Cómo haces vos, Esteban? ¿Querés que Mencho te preste la casa? ¡Hey, Cipote! Vengan aquí, vamos a platicar de esto. No, Ramón, va a estar aquí, Juan. ¿Qué pasa, hombre? Le pegó con un clavo. Ponelo quieto, ¿vos? ¿Vos a decir como lo ponías antes con las grandes besadas que le daban? ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Las grandes besadas, Ramón! ¡No te callas, Ramón! ¡Jajaja! ¡Ves, yo nunca te he besado, vos! ¿Por qué no sola, no ni cachito? ¡Tampoco a ella! ¡No, Ramón! ¡Pues sí! Oigan, lo que dice Esteban. ¿Quién? ¿Quién ha besado de la hermana de ella, Ramón? ¿Ramón? No, hombre. Ella soñando, anda. ¡Vos pesaste la tanda, Ramón! ¡Vos pesaste la tanda! ¡A la pilla, güey! ¡A la pilla, güey! ¡Besó! De la hermana de la tanda. ¡Oigan, ve, pues! ¡No lo salgamos de lo que... ¡No, no, nada! ¡Ahora se quiere salir, hermano! ¡Claro! ¡Mire, mire, mire! ¡Le voy a decir algo! ¡Chilo! ¡Es chilo! ¿Les quiere decir algo bien importante, Chilo? ¡Díganlo! 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 ¡No estemos en la casa! Yo he madrugado a las 5 de la mañana para venir a trabajar. Lástima que después, como madrugué tanto que me arrozó sueño, no he trabajado. ¡Balgón! ¡Balgón! Oiga, entonces, mire, la cosa es que... ¿Y Mencho qué se hizo? ¡Pues, Mencho! ¡Carmelito! ¡Ahí viene! ¡Echándole gas a la moto andaba! ¡Gracias tarde, tortugas! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡No, Mencho! ¡Díganlo! Ya no le sigo explicando el tema. ¡Ya mejor! ¡Díganlo también! ¡No, porque ese tema es importante! ¡Sí, sí! ¡Que chilo le hacemos la casa! ¡Ajá! ¡Ya tengo gente trabajando en la casa! ¡Tienes gente atrás! Teban no quiere que botemos la casa. Teban no quiere que botemos la casa. ¿Y por qué? Dice que sí que la presta, dice. ¿Por qué serán, pues? ¿Por qué serán? ¡Váganme la presta! ¡Pues no la botemos, Mucha! ¿Y por qué? ¿La casa vendimos? ¿Por qué? ¿Te corrió tu mamá de la casa o qué, Bo? ¡No! ¡No! ¡No te quería acompañar! ¡Por algún futuro! ¡Dónde, Laura! ¡Tam! ¡Ah! 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 ¡Qué disparo! ¡Ah, pues con Juan, pues! ¡Como Juan! ¡Como Juan! ¡Esto no me va a agarrar! ¿Usted viene tirando también ojos volados? ¡Pues sí! ¡Pues sí! ¡Lo va a golpear! ¡No! 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 ¡No, Laura! ¡No! ¿Usted no está opinando, Oiga? ¡No! ¡Me la llevo para la casa! ¡Libre de expresión! ¿A quién te vas a llevar para la casa vos? ¿Qué te robó lo que dijo? Si 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 Pues si Calor Esteban ¿En realidad pensás acompañarte o para que quieres la casa? Pues mire, algún día te va a acompañar como una bicha Lo va a casar 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 Pero Esteban está muy murriñada todavía Y la Laura Pero ni los dientes de leche ha agotado todavía No No los ha agotado Ni Chirro Ni Chirro Hasta esta Cholco ha quedado Hasta en la piscina los andaba agotando Deje que ellos sean felices Deje que ellos sean felices ¿Qué pasa Carmelo? Deje que me pegue Que te la lleve y que la traigate Que te la lleve A la cipota pero no la traza Eso pensé yo que esta Que a la cipota Miren Juan Miren Juan Miren Juan Miren Juan Y para que nos la llevan mejor pues La Laura tomó 6 tortillas y comen acá Me las como yo Chirro No 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 Sí hombre Tortillas que se huele ahí Me las guardamos No me acuerdo No Para empezar Te acompañaste Dale Dale hombre Es que son su cuñado preferido Ha sido Estos fueron los cuatro Sí hombre Los byteres también Pues si como es el cuñado deja aprovecharse que pasa? deja aprovecharse el es tu cuñado usted va a ir? la casa se la deja a chilo? si se la deja a chilo que no le iba a botar se la va a dar a chilo? pero el señor esta muy joven no el esta muy joven no no dice que el lado de los tres para que su señora le iba a dar? jajaja una hija del hotel no una señora por cierto allí un amigo me estaba diciendo ay esa roja de su hija de la hija de la suya no quisiera venir a juanga no quisiera venir a conocer todo quisiera conocer a zacatera dice que la vaya a enseñar juan jajaja a mi me estaba diciendo le voy a decir que vengan entonces la vengan a zacatera como zacatera le llamamos al curtido jajaja bueno pues muchachos entonces este te va a dejar la casa entendemos pa ramon ya son claves que paso aqui? buena platica tienen estas dipotas por aqui jajaja no no es bueno que opinen porque se oye si digan no les dije pues que por si algún mas allá va un día lejano un día lejano porque es de como 7 años no vamos a platicar entonces afuera del tema porque si vas a esperarte 7 años amor que vos tal y construido otra vos saluditos para todos gracias por estarnos acompañando lo invitamos a que nos despierda en el proximo nos vemos en un proximo RADIO no pero ramon ramon no 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 no